¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡A Madrid! ¡Dijo de puta! ¡Me ha traído invierta! ¡Dijo de Maripol! ¡Que a un ser! ¡Dijo de Navidad! ¡Dijo de mi hijo! ¡Dijo de puta! ¡Me fui un domino! ¡A su madre! ¡Se encontró! ¡A su madre! ¡Se encontró! ¡Suscríbete al canal!